Juan Carlos Barleto Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto Ana quiere jugar sobre la alfombra Toca su sombra, cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con alas La luz mañana despierte sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar Ana de noche Oye su nada, canta palabras, canta y se torna luz Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con alas Alves Mariana despierte sobre el mar, el mar Sobre el mar, el mar No duerme, juega con alas Ana no duerme, espera el día, sola en su cuarto Ana quiere jugar Sobre el mar, el mar Sobre la alfombra, toca su sombra, cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme, juega con alas Ana no duerme, juega con alas Alves mañana despierte sobre el mar, el mar 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 Gracias, Miguel Cantilo.